Música Te voy a dar hasta la cuenta de tres Pues si, pero pues los platos no se lavan solos, ¿verdad? Uno, ya vente a comer que se te va a enfriar Dos, es que no entiendo que hice yo para me ser unos hijos como ustedes No, que no venías Cuando yo estaba chiquita Porque soy tu madre y punto A ver, mejor ayúdame a marcar este número que me dejaron aquí, por favor, porque no lo entiendo Mi hijo se desprogramó en Netflix Deja de estar con... ¡Aplácate ya o te aplaco! Netflix, Nisflis, Whizflis Como te diga, me vale madre, préndelo ¿A dónde vas tú? Ven para acá, te voy a dar la bendición Ven para acá Mario, ira, ira Te dije En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo No, no llores, no llores Jesús, parejo, usted no entiende Yo te dije, no, no llores Mío, cuídamelo, por favor, por favor, cuídamelo, Dios mío ¿Quieres llorar con ganas? ¿Quieres llorar con ganas para quitarme el pucho chancla ahorita? Por favor, Jesucristo, bendito ¿A dónde vas tú? ¡Ponte un suéter! Ah, yo no sé, yo no sé Ahorita que llegue tu papá le preguntas Y a ver si te deja Yo digo que no Pero si tu papá se deja Pues te largas Síguele Síguele de chistosito Era tu burro pelústico Bienvenidos Bienvenidos Hasta que se acuerdan Que tienen madre ustedes En serio Si mientras yo Ay, asustada ¿No? Preocupada ¿Qué te cuesta avisarme? Vuelveme a levantar la mano, Mario Y te juro que te las quemo ¡Te las quemo! ¿Y a tus amigos no los quieren en su casa? ¿O por qué se la pasan aquí? Digo, ¿que no uno trabaja? ¿No estudia? ¿No qué? Ve y háblale a tu hermano ya Que se venga ya Tanto niño muriéndose de hambre Y tú dejando comida en el plato ¿Y el celular? ¿Para qué chingados te lo compré? ¿Para que no lo contestes? Para eso quería ser ese animal ¿Para no cuidarlo? No, sí Si así fueras para la escuela era Lo que tus amigos hagan A mí me vale madre Fíjate, ¿cómo ves? A mí me importas tú Ve a la tienda, por favor Ándale ¡Ahorita es ya! No vas a salir No vas a salir No vas a salir Entiende que no vas a salir 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 No vas a salir